¿Qué onda guachos y guachas? Soy la mera verga pero muchos me conocen como Hacielgamer. Hoy será un vídeo diferente para mí, hoy haré un preguntas y respuestas parte 1, si el vídeo llega a 20 likes pues habrá parte 2, en este vídeo responderé todas las preguntas que me dejaron en el anterior vídeo, sin más que decir comencemos. ¿Puedo ser la primera pregunta? La respuesta es no. ¿Harías un Surbiharkor? Por ahora no pienso en hacer uno, ¿cuántos años tienes? Los suficientes para estar saliendo con tu madre. ¿Dónde vives? Vivo en mi casa. Aquí hay varias preguntas que ya conteste, así que solo contestaré las que aún no he contestado. ¿Cuántos años tienes? Tengo 14 años, el preguntas y respuestas va a ser una serie en el canal. Si ustedes apoyan este vídeo y llegamos a los 20 likes la convertiré en una serie. ¿Cuántas veces has matado al dragón en Minecraft? En Survivalz lo he matado unas 5 o 6 veces, no sé si estoy equivocado pero es lo que me llega a la cabeza ahora mismo. ¿Cuándo va a volver Surbiharkor 3? Por ahora nunca. Si fueras un Youtuber de solo un juego, ¿cuál sería? Obviamente Minecraft XD. ¿Cuál fue tu primera consola? Una NES pirateada XD, ¿tienes novia? Lamentablemente no amigo, ¿juegas el Minecraft Java Edition? Si lo juego, bueno lo jugaba porque mi PC se jodió. ¿Hagas una serie con los miembros de Survivalz? ¿Por qué estás corriendo? ¿Por qué estás corriendo? Última pregunta del vídeo, ¿tienes verga? Creo que es lógico ¿no? Soy hombre, pero ¿sabes qué? ¿Por qué no lo descubres tú mismo? Bueno máquinas hasta aquí el preguntas y respuestas. Ya saben, 20 likes para la segunda parte si es que la quieren. Si te gustó el vídeo suscríbete si no lo estás. Y si quieres aparecer en un preguntas y respuestas, solo tienes que poner un comentario en el vídeo con tu pregunta. Yo me despido. ¡Suscríbete al canal!